Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Telediario Al Amanecer. Estamos en la entrada y salida de la colonia Santa Fe, en la zona 13. Esto es el final de la avenida Incapié. Los automóviles que usted ve de frente en su pantalla vienen ingresando hacia la avenida Incapié, zona 13, procedente de Boca del Monte. Y allí hay un agente de tránsito que está parado justamente en la entrada de la colonia Santa Fe. Así están las cosas, no hay congestionamiento vehicular en este punto de la ciudad. Diana, buenos días. Andri, qué gusto saludarte. Martes 19 de abril, así que mucha atención a todas las personas que ya se están disponiendo a salir de casa. Hay que tomar las debidas precauciones porque la carga vehicular es constante en las diversas vías de la ciudad de Guatemala. Las temperaturas aún siguen candentes. Hay mucho calor, pero por la noche tiende también quizá un poco a refrescar. Muchas personas reportan que están con afecciones respiratorias por estos cambios de clima. Pero en fin, hay que siempre cuidar la salud y practicar siempre el respeto y la tolerancia. Yo estuve en San Pedro, La Laguna, el fin de semana. Lugar paradisíaco. Y paradisíaco, pero estaba muy nublado. No se podía apreciar el panorama. Había mucha neblina en el sector y no había calor. En el suroccidente llovió, fuertísimo. Sí, llovió. Así es que no del todo está caliente. El clima ya está variando. Ya se viene el primer viento del invierno, ¿no? Pero bueno, esto lo anunciaremos ya en mayo, primero Dios, cuando ingresen las primeras lluvias al país. Ingrid Álvarez está con nosotros. Buenos días. Qué gusto saludarte. Buen día. Muy buenos días. Qué gusto de verdad poder saludarles. Es un gusto para mí. Pues darle la bienvenida al día martes. Y qué mejor que hacerlo pues en su compañía. Muchísimas gracias. Este martes es especial, ¿sabe por qué? Porque estamos vivos, porque tenemos vida y porque tenemos la oportunidad de iniciar una vez más. Así que por favor, usted disfrute al máximo este día. Y por supuesto, acompáñenos y permítanos acompañarle durante dos horas de información nacional e internacional. Quien también está radiante en este día es don Francisco Olmedo, a quien quiero saludar. Muy buenos días, don Francisco. ¿Cómo amaneció? Bien, Ingrid. Gracias. Buenos días. Buenos días a nuestros amables televidentes, a nuestros compañeros. Pues ya estamos aquí listos para llevarles la información que pueda generarse esta mañana en el transcurso de dos horas. Quiero indicarles que a nivel internacional ya se conoce de un atentado en Kabul que ha dejado 28 muertos y aproximadamente 350 heridos. También les vamos a informar de la situación del tránsito vehicular porque precisamente en el kilómetro 8.5 al Atlántico hay un vehículo volcado. Ya hay problemas para que transiten los vehículos en ese lugar. Tómenlo en cuenta. En breve les llevaremos más información, pero ahora vamos con nuestros titulares. Padres de familia temen por integridad de sus hijos tras denuncia de abuso sexual en Centro Educativo de Jalapa. Sequía podría afectar a más de 250 mil familias. Ministerio de Agricultura gestiona ayuda para atender problema. Por no revelar información de diputados chantajistas, Ministerio Público solicita retirar ante juicio a Ministro de Salud. Contrato con Terminal de Contenedores Quetzal tuvo visto bueno de 17 exfuncionarios. Procuraduría General de la Nación anuncia acciones legales. Siempre en este tema, Corte Suprema de Justicia recibirá expediente de antejuicio contra magistrado Douglas Charchal. Ministerio de Educación presentará manual para regular uso de piscinas en centros educativos. Intensas lluvias se registran en Chile. Gobierno declara estado de emergencia. En el deporte, Luis Enrique se muestra optimista pese a racha negativa del Barcelona. Vamos a iniciar la información nacional y el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio contra el Ministro de Salud, Alfonso Cabrera, por omisión de denuncia. Luego de la denuncia que algunos parlamentarios presentaron ante el Ministerio Público en contra del Ministro de Salud por no revelar nombres de diputados que supuestamente le sugirieron contrataciones, el ente investigador le dio trámite que corresponde al expediente y se solicitó el retiro de la inmunidad en su contra por omisión de denuncia. Con esta acción, Alfonso Cabrera se convierte en el primer miembro del Gabinete de Jimmy Morales con solicitud de antejuicio, por lo que ahora compete a la Corte Suprema de Justicia conocer el caso, darle trámite, nombrar juez pesquisidor y emitir resolución si se acepta o no el retiro de inmunidad. Telediario, Información Actual. Y los hospitales nacionales pagaron la deuda con proveedores. Sin embargo, el abastecimiento de medicinas y la atención a pacientes es precaria. Como parte de las medidas para acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad que la cartera de salud tuviera en condiciones óptimas a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, Finanza le transfirió alrededor de 70 millones de quetzales a cada centro asistencial para el pago de la deuda. Sin embargo, las condiciones de los centros asistenciales no han variado mucho. En medicamentos estamos en 72, 73 por ciento. Estamos hablando de los medicamentos que están en el Bres, ¿verdad? Pero incluso medicamentos para abastecimiento durante un mes estamos por arriba del 65 por ciento. Un 80 por ciento en medicamentos y 85 en médico quirúrgico, pero siempre haciéndole la observación que sí tenemos 20 medicamentos en cero. El ministro por su lado indicó. Los productos se gastan, se utilizan muy rápidamente, hay algunos que duran una semana, digamos, y a la semana pues ya hay que adquirirlos de nuevo. La nueva ley de contrataciones del Estado nos limita en algunas compras y eso también es un problema que tenemos que superar. Expertos analizaron el tema. Mientras tanto, la cartera asegura que han enviado el informe de la situación de los hospitales a la Procuraduría de Derechos Humanos. Tele diario Información Actual. Organizaciones civiles anuncian una marcha masiva para el día 22 de abril y esto con el fin de hacer una concientización sobre el cuidado del agua. La marcha va a confluir en el parque central el día 22 después de su recorrido. Entonces, estamos convocando a las comunidades, a los barrios, a las colonias de la Ciudad de Guatemala porque estamos enterados que el agua de la zona 15 está contaminada con heces fecales. Hay otros barrios y colonias de la Ciudad de Guatemala que tienen que juntar el agua entre las 2 y las 4 de la mañana. La marcha también está demandando que todas y todos tengamos agua. Estamos defendiendo los derechos colectivos de los pueblos y eso incluye a la Ciudad de Guatemala. Sabemos que las personas de los mercados de la Ciudad de Guatemala ya han dicho que van a apoyar la marcha. Ahora tenemos información con respecto a sucesos. Precisamente la noche de ayer, en el sector de la colonia El Esfuerzo, zona 7, fue atacada a tiros una familia por dos delincuentes que se conducían a pie. Esto en uno de los callejones del sector. Una niña de 8 años y una mujer resultaron heridas de bala, mientras que el hombre murió a consecuencia de los disparos. Los agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar, así como bomberos voluntarios que trasladaron a las dos mujeres al Hospital General San Juan de Dios. Ellas se encuentran bajo custodia policial porque son testigos claves de este suceso que ocurrió precisamente en la colonia que se ubica, en la zona 7, Colonia El Esfuerzo. Aquí podemos observar en estas imágenes que en uno de los callejones quedó el cuerpo del hombre. Por el momento no se han dado mayores datos ya que ellos son testigos protegidos en este momento luego del atentado criminal. Esta es la información que tengo con respecto a sucesos. En breve les llevaremos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Física, en conjunto con cuerpos de socorro y colegios privados, analizan qué aspectos deben incluir en el reglamento que norma el uso de las piscinas en centros educativos. El tema del uso de piscinas cobró relevancia en los últimos días debido a la muerte de un estudiante del Liceo Javier Durante. Por lo que este martes el establecimiento recibirá una sanción. Nosotros estamos el día de mañana enviando una resolución que ustedes van a tener el conocimiento, si ustedes así lo desean mañana, de cuál es la primera sanción que estamos emitiendo en el centro educativo en torno a ese tema. Realmente hay muchos aspectos que no estaban normados en el Ministerio de Educación a partir de este tipo de situación lamentable que se dio. El titular de la cartera no ofreció detalles de la sanción a imponer, solo se limitó a decir que era de tipo administrativa. Telediario, Información Actual. El gobierno está apostando por la tecnología para mejorar la educación. Para ello trabajan en un estudio para saber de qué manera lo harán, si es por medio de tabletas o laboratorios de computación. Una de las limitantes es la conectividad en cuanto al internet. No tenemos una amplia cobertura de internet en muchos de los lugares. Entonces estamos estudiando otros parámetros como podrían ser los mecanismos de intranet. Hay dispositivos que funcionan con una especie de internet comprimido dentro de su CPU y ahí pueden obtener información los alumnos. Pero ya estamos en contactos con HP, con Endless y con muchos de los entes que se dedican a la metodología educativa desde la computación para obtener el mejor diseño posible que se adapte a las condiciones de Guatemala. El Ministerio de Educación abre la convocatoria para el cargo de directores departamentales a nivel nacional. La elección se realizará a través de una comisión. Por primera vez el Ministerio de Educación decidió abrir una convocatoria pública para elegir a los 25 nuevos directores departamentales quienes representarán a esa institución. Seguimos informando en Telediario, al amanecer el caso de corrupción en la portuaria Quetzal sigue dando de qué hablar. Y es que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas revelaron datos importantes, Diana. Bueno, resulta que 17 exfuncionarios avalaron el contrato con la terminal de contenedores, Quetzal. Durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, él lo conoció en gabinete y declaró sin lugar la lesividad. No hay algún razonamiento. Fue así como 17 firmas entre el mandatario Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, 14 exministros de Estado y el exsecretario Gustavo Martínez dijeron no a la intención de declarar recibo el contrato de proyecto de la terminal de contenedores del puerto Quetzal en el 2013. Otros exfuncionarios de la PGN figuran, incluso por posible omisión, al escudarse de metir opinión. Esta Procuraduría en el año 2013 también se pronuncia diciendo que su postura institucional es la postura que se tuvo en el año 2006 y en el año 2012 y que no es competencia de la Procuraduría declarar la lesividad, sino del presidente en Consejo de Ministros. El 31 de agosto de 2015 la PGN y la Contraloría de Cuentas intercambian dudas en este procedimiento. No se aplicó la ley de contrataciones del Estado. Esto debió haberse hecho a través de una licitación pública internacional. Lo dice la ley claramente una empresa que genere utilidades no puede ser incluso concesionada, mucho menos quedarse con la figura de usufructo como se utilizó en este caso. La anulidad del contrato de la empresa portuaria Quetzal y TSQ derivará en acciones legales por parte de la PGN. Si proceden algunas otras acciones penales en contra de los funcionarios que inobservaron los procedimientos constitucionales o legales. Villagrán dijo que sí figura la firma de Alan Marroquín, exinterventor de la portuaria Quetzal. Hay una firma donde él le autoriza al subinterventor para que comparezca a firmar la escritura. Telediario Información Actual. Seguimos informándoles y mientras tanto el magistrado Vladimir Aguilar se desliga de señalamientos en su contra por el caso TSQ. Teniendo presente que es el 2012 que se firma el contrato cumpliendo con todos los procedimientos previos administrativos que cumplió una entidad autónoma y oportunamente el procurador general de esa época emite una opinión. El expediente de solicitud de antejuicio contra el magistrado del organismo judicial. Douglas Charchal será remitido este martes del juzgado tercero del ramo penal hacia la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. El funcionario judicial ha señalado de haber incurrido en tráfico de influencias por gestionar a favor de la empresa terminal de contenedores Quetzal en el departamento de Escuintla. Solicitud que se la hizo Juan Carlos Monzón quien ahora lo delató y por ello se procedió con dicha acción legal. Ahora tenemos información actualizada y es con relación a un ataque armado que ha ocurrido en la finca La Joya. San Pablo, San Marcos, bomberos municipales departamentales en este momento han ingresado a la emergencia del hospital local a Luis García de 18 años de edad. Según informaciones, él fue atacado por desconocidos que le dispararon en repetidas oportunidades. La causa de este ataque, según las primeras informaciones que da a conocer la Policía Nacional Civil, es porque él no aceptó integrarse a una mara que opera en el sector. Bueno, y ahora vamos a conocer cuál es la situación del tránsito vehicular a esta hora de la mañana con Jacqueline Blanco que ya se encuentra con nosotros gracias a las cámaras de EMETRA. Adelante Jacqueline, buenos días. Muy buen día, qué gusto saludarle y es importante que tome nota ya que en el sector de la ruta al Atlántico, precisamente en el kilómetro 8.5 en el paso a desnivel Erick Barrondo, un vehículo volcó, este nos obstaculizó la vía, provocó un fuerte congestionamiento en este lugar. También ya se encuentra una grúa trabajando en este lugar. Si usted utiliza la ruta al Atlántico con dirección hacia el suroccidente, es importante que tome el tiempo necesario para salir de casa ya que hay fuerte congestionamiento en este sector de la ruta al Atlántico. También le comento que unidades de bomberos se presentaron al lugar, sin embargo no encontraron a ninguna persona dentro del vehículo. Mientras tanto también nos vamos a ubicar a una de nuestras cámaras para que usted salga bien informado sobre el Boulevard Los Próceres, 18 avenida en la zona 10. Observamos la circulación vehicular hacia el sector de la ruta al Salvador, circulando con total normalidad, no hay obstáculos reportados en este sector del Boulevard Los Próceres. También si usted proviene de este sector de la ruta hacia el Boulevard Los Próceres, hacia el Obelisco, avenida Reforma y Boulevard Liberación, vemos que al momento no hay obstáculos en este sector. Pero también es importante si usted va a utilizar estas vías no exceder su límite de velocidad. Ya como le indiqué anteriormente, este vehículo que se fue a empotrar precisamente, aparentemente, iba en exceso de velocidad. Pero como le repito, no fue encontrada ninguna persona en este accidente. Así que ya lo sabe, siempre tomar el tiempo necesario para salir de casa. También si usted tiene dudas y tiene comentarios, comuníquese al 1551 o al 2380 1099. Mientras tanto también nos vamos a ubicar en otra de nuestras videocámaras para que usted salga bien informado de casa. También le recuerdo siempre portar sus documentos, ya que diariamente la Policía Municipal de Tránsito está realizando operativos. Y es muy importante también que usted chequee la solvencia de su vehículo ingresando a la página de internet en www.muniguate.com. Ahí usted puede chequear la opción de remisiones, ingresar la placa de su vehículo y le va a detallar cuáles son las multas que tiene su vehículo pendiente. Mientras tanto, sobre la Casa Aguilar Batres y 13 calle de la zona 12, observamos la circulación proveniente del sector de Vía Nueva hacia la avenida Bolívar, hacia Boulevard Liberación. También observamos que hay una carga vehicular circulando lenta. Si usted va a utilizar esta vía sobre el viaducto, también de la 13 calle de zona 11 a zona 12, también reportan la carga vehicular, como se lo va a ver en su pantalla. Como ya vemos, también reportan carga vehicular bastante fuerte en ese sector, precisamente ya en jurisdicción de Vía Nueva. Si usted va a utilizar esta vía de la Calzada Aguilar Batres, es importante siempre que salga con anticipación y así evitar inconvenientes al momento de transitarse en la vía pública. Somos la PMT en todo, siempre actualizándole la situación del tránsito. Ahora vamos a una pausa y regresamos enseguida. Quédese con nosotros que al regresar, padres de familia temen por integridad de sus hijos tras denuncia de abuso sexual en Centro Educativo de Jalapa. Somos Telediario, al amanecer. ¡Gracias! 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 Y seguimos con más información y hablemos ahora de lo que ocurre en Jalapa. Y es que después de salir a luz pública la denuncia por abuso sexual contra un niño de tres años, la polémica se ha extendido. Y los padres de familia están preocupados y temerosos de enviar a clases a sus hijos. Cuatro días han pasado desde que un supuesto caso de violación en un centro educativo de Jalapa salió a luz. Este lunes las clases iniciaron de forma regular, sin embargo, padres de familia se sienten inseguros de enviar a sus hijos al centro educativo. Hasta que no se aclare esto, no estoy de acuerdo en traer a mí. ¿Sabe qué me dijo? ¡Hay muchas escuelas! Nosotros vamos a velar siempre y a seguir adelante en esta lucha en beneficio de nuestros niños, porque todo está en manos de la justicia y no somos ni juez ni verdugo de nadie para señalar. La supuesta víctima del hecho fue un menor de tres años y el sospechoso es un profesor de preprimaria de ese establecimiento, identificado como Danny Steve Alarcón Salazar de 18 años, capturado el viernes último y enviado a prisión preventiva. El menor no ha asistido a clases desde entonces. Fíjese que a partir del día jueves ya no asistió al niño, es un niño de asistencia irregular. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación da acompañamiento al caso y se analiza a otorgar medidas de protección al menor. Si existe la comisión de un tipo penal por violación, entonces quedaría efectivamente o quedaría sujeto a unas medidas de protección en el juzgado de niñas. Nosotros justamente estamos ahorita por tratar de localizar tanto a la progenitora como al niño para poder establecer si es necesario justamente iniciar este proceso. Según la Policía Nacional Civil, se dará más seguridad, pues maestros de la institución han denunciado posibles amenazas vía telefónica que se rumora podrían ser de familiares del maestro sindicado. Telediario, información actual. Un informe realizado por medio de la plataforma Espantacacos permitió identificar las zonas con mayor incidencia criminal y aquí se las vamos a presentar a continuación. Ponga atención a esto. Ponga mucha atención. Si usted transita por la sexta avenida de la zona 9, la avenida Elena, zona 1, centro histórico y la calzada Roosevelt, deberá tener más cuidado, pues jóvenes contra la violencia dio a conocer que en estos puntos diariamente se reportan hechos delincuenciales. La denuncia está sustentada con reportes que ingresan a la plataforma digital denominada Espantacacos, proyecto que inició en abril de 2015 en la cual los guatemaltecos pueden denunciar cualquier hecho delictivo. Tenemos marcados los semáforos, las pasarelas y las calles como los puntos de mayor peligrosidad y por ejemplo en Calzada Roosevelt ascienden casi a 70 reportes también, que es el segundo lugar que nosotros estamos marcando y en zona 1 tenemos aproximadamente 30 reportes. Durante 11 meses el proyecto Espantacacos recibió 832 denuncias. De ese dato, 667 corresponden al departamento de Guatemala, aunque en Escuintla y Jutiapa también se reporta un número considerable de hechos delictivos. El robo vehicular que también ha sido otro de los reportes que han generado mucho movimiento en la aplicación, tenemos extorsiones que también han sido reportadas en la aplicación y el otro ha sido tal vez que no se ha llegado a un acto delictivo como tal de robo o de extorsión, sino únicamente el abuso físico. Jóvenes contra la violencia también identificó que la mayoría de asaltos, secuestros, violencia sexual, entre otros delitos, se dan en las calles, pasarelas, semáforos y en los alrededores de los centros comerciales. Telediario, información actual. Nuestros compañeros de producción van a poner esta tabla en su pantalla para que usted vea, yo le voy a dar lectura. Ahí la tenemos en pantalla estadísticas, zonas con mayor violencia, zona 1, 9 y 11, principalmente los campos del Roosevelt. Y las fechas más comunes donde ocurren los hechos delictivos, julio por el bono 14 y diciembre por el aguinaldo. Los horarios en que prefieren estos asaltantes realizar sus fechorías de 3 a 6 de la tarde. Los delitos más denunciados son robo, extorsión, abuso físico, abuso sexual, secuestro y suicidio. Bueno, ahí están las cosas y esa es la tabla. Vamos a continuación, resumen internacional. Es importante destacar historias en el mundo del deporte y hoy hablaremos de José Amado García. Sinceramente nunca me lo esperé. De niño fui un niño agricultor al lado de mi padre a partir de los 5 o 6 años. Ni siquiera canicas jugué de niño, diría con el ganado. La verdad es que nunca mi vida pasó por este instante. El atletismo para mí en este momento ha sido mi maestro. Me ha educado y me ha domado de la manera más íntima que ustedes pueden imaginarse. Me ha tratado muy duro, pero la recompensa ha sido muy grande. Pero también empezaron los inconvenientes porque de mi familia nadie quería que yo hiciera deporte. De que mejor me dedicara a estudiar y que pues estudiando un día sería un profesional y me defendería como persona. Pero se quedó por un lado la carrera docente que es mi profesión y me dediqué a correr, de lo cual vivo. Fui el primer estudiante que salió de la aldea donde nací. Entonces era como algo en contra, algo que, ¿para qué? Y luego cuando la gente, cuando mi familia se dio cuenta que era un deportista y que yo quería hacer bien las cosas, como que decían, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué vas a comer? O sea, el deporte es para otras personas, no para la gente del pueblo, no para los aldeanos. Y no fue nada fácil. Sinceramente me costó, pero no me di por vencido y eso es lo que me tiene más que satisfecho porque ando con esa clasificación por cuarta ocasión a Juegos Olímpicos. Son cuatro Juegos Olímpicos al hilo y para mí es algo que no me lo esperé jamás en la vida. Le voy a poner el corazón y el alma a esa carrera porque si no es la última, por lo menos que sea la mejor. Le voy a poner el corazón y el alma a esa carrera. Seguimos informándole aquí en Telediario al amanecer cuando ya faltan cinco minutos para las siete de la mañana. Un aproximado de 250 mil familias se verán afectadas por la sequía, según informó el titular del MAGA. Así es, y actualmente se realizan acciones para mitigar el problema y se espera una transferencia económica para trasladar esta ayuda. La sequía prevista para este año podría desencadenar una mayor cantidad de familias afectadas. Según el ministro de Agricultura, estimaciones prevén que más de 250 mil familias sufrirán las consecuencias, principalmente aquellas que subsisten con la agricultura de productos básicos. El maíz, el frijol siempre se ha visto lastimado en estas canículas con estos efectos que estamos sufriendo. Actualmente se hacen unidades de riego en el corredor seco y también se esperan 200 millones de quetzales autorizados por la Comisión de Finanzas del Congreso. ¿A cuántas personas vamos a llegar? Sin embargo, lo que estamos haciendo es depurando la cantidad de beneficiarios que existen ahí para que verdaderamente llegue esto a las personas más necesitadas. De no implementarse las estrategias para llevar alimento a las familias del corredor seco, estas podrían vivir en hambruna, puntualizó el funcionario. Telediario, Información Actual. Autoridades de Ambiente siguen de cerca las denuncias por desvío de ríos en el sur del país, situación que ha provocado problemas a varias familias. Sobrepasaron los 50 ríos, de verdad, sobre desvíos, perdón. Fueron decenas, decenas de decenas. Son infinidad de desvíos, son infinidad de industrias, de fincas que están desviando los ríos. Nosotros íbamos porque creímos que íbamos a encontrar unas cuantas, como se nos había dicho originalmente, pero no se trata de eso. Todas las fincas que están en la costa sur, que están manejando la producción de caña, de palma africana, de banano y otros productos, están desviando sencillamente a su antojo los ríos. Actualizamos información y es con relación a la captura de una pareja. Esto ocurrió en el kilómetro 66 de la ruta Aquilapa-Santa Rosa. Estas dos personas se conducían en un pick-up. Fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil, que posteriormente al hacerles un registro, localizaron medio kilo de cocaína. Según los primeros datos por parte de las fuerzas de seguridad, es que esto lo llevaban como muestra, para luego vender una fuerte cantidad. Las personas detenidas fueron identificadas como Carlos Alberto Najarro Duque, de 36 años de edad, y Wendy Beatriz Marroquín Morales, de 28 años. Ambos fueron trasladados al tribunal correspondiente, así tan mismo también se logró secuestrar el pick-up. Y la cocaína es parte de la evidencia que será entregada al juez para que tome las determinaciones del caso. Aún tenemos más información. Le deseamos muy feliz día y para nosotros es un gusto seguir informándole. Llegamos a nuestra segunda hora de noticias, así que a continuación le presentamos nuestros titulares. Acompáñenos, por favor, y gracias por permitirnos ingresar a donde usted se encuentra. Realizarán reconocimiento judicial en zona militar, donde supuestamente se cometieron delitos como desapariciones forzadas durante los 80. Marchas por el agua avanza hacia la capital. Demandan aprobación de ley de aguas. Titular de ambiente respalda marcha por agua. ¿Es necesario sancionar a quien incurra en mala administración? Te evita líquido. Nuevo modelo para contrarrestar el robo de ganado. Se analiza en el país. Reces podrían tener un chip. Conozca las condiciones en que alumnos de un instituto educativo reciben clases. Las carencias son notorias. Y en el Deporte, Federación Nacional de Ciclismo realiza la primera validad de BMX. Bueno, ahora tenemos información con Jorge Navarijo que se encuentra en nuestra unidad móvil. Y es que precisamente hace algunos momentos le damos a conocer que la zona 11 es muy susceptible de asaltos. Sin embargo, en las pasarelas también puede ser usted víctima de algún asalto. Y Jorge Navarijo nos lo da a conocer por medio de nuestra unidad móvil. Adelante, Jorge. Buenos días. Así es, muy buenos días, Don Valvedo. Iniciamos esta jornada con el equipo de la unidad móvil. En este momento, pues, nos encontramos en puntos en donde las personas normalmente frecuentan para abordar unidades de transporte colectivo. Y es que estas resultan también ser, normalmente, los unidades susceptibles, especialmente a asaltos. Nosotros hablamos en este momento que nos encontramos en mediaciones del guarda. En este momento las personas ya inician su jornada. En este momento vemos la famosa, conocida, pasarela del guarda. Y es que lugares como este a veces son elegidos por personas para cometer actos delictivos como asaltos, utilizando armas blancas. Esto ha sido, pues, ampliamente demostrado a través de estudios. Y es parte de lo que en este momento queremos mostrar justamente cuando encontramos ya, pues, que las personas inician esta jornada. Sin embargo, pues, intentando ver algo acerca de lo que ocurre diariamente en este lugar, pues, hablamos con algunas de las personas que inician esta mañana. Buenos días, señora. Por favor, si nos puede comentar acerca de cómo se siente usted que inicia esta mañana y que este lugar está calificado como un punto bastante, pues, inseguro y es especialmente, pues, susceptible a asaltos. Pues, aquí la verdad es más seguridad, verdad, porque está demasiado peligroso todo esto por acá. ¿Cómo se siente usted iniciar la mañana y que en algún momento podría ser usted vulnerable a algún asalto en alguna pasarela o en algún comercio de los que se encuentran aquí ubicados? Pues, en primer lugar, dándole gracias a Dios porque Dios me ha dado más vida. Amanecí bien, gracias a Dios, aquí haciendo mis quehaceres en el día y pidiéndole a Dios de que nunca jamás en mi vida me vaya a pasar algo mal. ¿Ha tenido usted alguna mala experiencia durante el recorrido que cuando hace por las calles, en algún punto en particular? Sí, muchos asaltos, mis teléfonos y otras cosas. Entonces, en algún momento se los han robado. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. En este momento se dirige a su trabajo, señora. Eh, al Roosevelt. Al Roosevelt. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco por compartir esto con nosotros. Es que, así como ella, hay varias personas que, pues, ya han tenido malas experiencias, especialmente en unidades de transporte colectivo, igualmente pasarelas o puntos en donde, pues, se encuentran bastante concurridos. Entonces, ya en este momento, pues, también podemos observar que, bueno, varios comerciantes inician la jornada, varios de ellos, pues, hacen la instalación de sus diferentes comercios, ya para poder ofrecer diferentes productos a las personas que, pues, vienen a abordar unidades de transporte colectivo. Es parte de lo que, en este momento, quiero mostrarles a través de este reporte, bueno, puntos que son especialmente susceptibles a la delincuencia. Esa información que le comparto, don Olmedo, a través de este reporte. Nosotros continuamos allá en el estudio principal. Gracias, Jorge, por la información. Teme usted sus precauciones si transita en este sector del mercado del guarda. Hay que recordar que el día de ayer se produjo en horas de la tarde un tiroteo que dejó el saldo de cuatro personas fallecidas. Bueno, son las 7 con 10 minutos. El momento de conocer cuál es la situación en cuanto al tránsito vehicular. Y vamos ahora con Jacqueline Blanco de PMT, que está con nosotros. Así es, Francisco, y novedades que se dan en el transcurso de la mañana. Una de ellas sobre la 6ta avenida 14 calle, la zona 9, en donde dos personas que se conducían peatonalmente fueron atropelladas por un motorista. Las personas fueron trasladadas al hospital Roosevelt y el motorista aún está siendo evaluado. Es muy importante si usted transita peatonalmente que siempre lo haga con mucha precaución y siempre verificar bien que no hayan vehículos al momento de atravesarse las calles o las avenidas. También usted como motorista es importante siempre que lo haga con mucha precaución si usted va a circular mientras los demás vehículos se encuentren detenidos. Pero nos vamos a ubicar ahora en nuestra cámara ubicada en la calzada San Juan y 33, avenida de la zona 7. Como es notoria, una carga vehicular bastante fuerte proveniente del sector de Misco hacia la calzada Roosevelt y Boulevard Liberación Sentido Oriente. Como vemos también un agente PMT en el lugar para poder agilizar todo este tránsito proveniente de este sector de Misco. Es importante que usted salga con anticipación. También reportan carga vehicular sobre la calzada Roosevelt. Si usted va a utilizar esta vía, también ya el carril reversible que ha sido implementado y está iniciando en la 12 avenida de la zona 11. Si usted va a incorporarse hacia este carril reversible, siempre haciéndolo con mucha precaución. También afluencia vehicular sobre el anillo periférico y calzada Roosevelt. También recuerde que ayer se le estuvo informando acerca de los trabajos de mantenimiento que se están realizando en este sector del anillo periférico y calzada Roosevelt. Es importante que tome vías alternas y también que siempre sea muy paciente al momento de transitar en la vía pública. Pero nos vamos a enlazar también en otra de nuestras cámaras para que usted pueda salir bien informado y así saber qué tiempo tomar para usted salir de casa. También les recuerdo que están nuestros números disponibles 1551 y 2380 1099. El transitar vehicular sobre el puente de La Mate, 4ª avenida y 19 caída. Observamos también una carga vehicular que va circulando bastante fuerte. Si usted va a circular hacia el sector de la 6ª avenida de la zona 1, zona 4 y zona 9, hay una carga vehicular considerable. Observamos aproximadamente, llega a la 3ª avenida. Si usted va a utilizar esta vía, esta afluencia vehicular, también ya está siendo agilizada por agentes de la PMT. También afluencia vehicular sobre la 6ª avenida y 24 calle. Principalmente de todo el tránsito que proviene del sector de La Calzada, La Paz, hacia este sector de la 6ª y 24 calles. Si usted va a utilizar esta vía, ya vemos que hay una carga vehicular considerable. También si usted tiene dudas o si tiene comentarios, no duden en abocarse a nuestros agentes de la PMT, que se encuentran ubicados en puntos estratégicos y así poderle brindar algún apoyo. Esta es la información hasta el momento con el tránsito. Cualquier novedad, nosotros les estaremos informando en el trayecto de esta transmisión. Mientras tanto, vuelvo con ustedes. Conozca las condiciones en las que reciben clases los alumnos del Instituto Básico por Cooperativa Atlántida Jornada Matutina. Así es, ellos reciben clases y las carencias son notorias, por lo que los estudiantes piden al Ministerio de Educación una pronta respuesta a sus necesidades. Que se preocupen por la educación, porque así podremos ser alguien en la vida. Estas imágenes muestran la triste realidad en que se encuentra la infraestructura y el equipo mobiliario que diariamente utilizan los alumnos del Instituto Básico Atlántida Jornada Matutina. Para estos niños los días son eternos, pues muchos reciben clases sencillas de plástico y otros en el suelo. El director del establecimiento relató que no cuentan con dinero para pagar la luz y el agua, mucho menos para comprar escritorios, pizarrones y remodelar los baños. Seis años más difíciles en los que no han tenido ingresos. Nuevo no alcanza, nos faltan cátedras para los docentes. Deudas que tenemos que a diario nos están llamando, se nos van a cortar la luz. Es una penuria que tenemos constantemente. Cansados de las carencias y en las condiciones en que cada día reciben clases, los más de 500 alumnos piden al Ministerio de Educación el cumplimiento del programa de gratuidad, escritorios nuevos y la contratación de más maestros. Solo le pido que los pongan en cuenta porque es necesario que nosotros estuvieran... La educación es un derecho, entonces si es un derecho tenemos obligación tener los medios para poder estudiar. Consultados sobre el tema, el viceministro de Educación dijo que realizarán una evaluación y el censo nacional para priorizar todos los centros educativos que se encuentran en las mismas condiciones que el INEV Atlántida. Lo que estamos haciendo ante la falta de presupuesto es buscar en entes extranjeros ayuda y para eso vamos a hacer una especie de censo de infraestructura que nos permita llegar lo más pronto posible a donde más se necesite. Recientemente la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó un informe en donde evidenció las carencias en que se encuentra el sistema educativo del país. El documento detalla que cerca de 400 escuelas no cuentan con cupitres, no han recibido refacción escolar y tampoco el beneficio de gratuidad. Telediario, información actual. Y vamos a hablar siempre del ámbito educativo y es que esta vez cuatro maestros son investigados en el quiché, por supuesto puso sexual contra una estudiante. Una denuncia por violación que vincula a docentes y una alumna del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica es investigada por el Ministerio Público. Esta vez el supuesto hecho de violación ocurrió en Quiché, donde cuatro maestros fueron capturados. Según la Fiscalía, la menor habría sido llevada con engaños a una vivienda donde supuestamente se celebraría un cumpleaños. Una de las personas capturadas le dio de beber licor supuestamente, pero que contenía alguna droga que hizo perder la conciencia de la víctima. Aprovecharon esta situación y violaron a la señorita. Los docentes dicen desconocer el hecho. ¿Usted participó dentro de este caso para mí o no? No, no participaron, que yo no sé, no sé nada de qué me están hablando. Estamos aportando una ayuda y en esta manera nos pueden apagar a todos los alumnos tampoco, porque hay alumnos que a veces querer ganar y hacerle daño a un maestro tampoco no va. Los sindicados fueron identificados como Gregorio Luis Zoy Lux, José Luis Medrano Pérez, director de la institución, Gladys Maritza Ramos y Juan Rafael López Cruz. Telediario Información Actual. A través de una publicación en el Diario Oficial, el Ministerio de Finanzas da el aval a las personas, a las diversas instancias para continuar con la relación contractual del personal bajo el renglón 022 por contrato para el ejercicio fiscal 2016, cuando las necesidades del servicio lo requieran, siempre que se cuente con la disponibilidad financiera correspondiente y bajo su responsabilidad. Este acuerdo gubernativo 69-2016 es estricto y resalta exclusiva responsabilidad de los funcionarios, dentro de las prohibiciones resaltan no incrementos en remuneraciones, no cambios de condiciones laborales. El Ministerio de Energía y Minas publicó en el Diario Oficial también el acuerdo gubernativo 4 y el número 5, en donde nombran por un periodo de dos años como miembros titulares antes de que el Ministerio de Energía y Minas publicó en el Diario Oficial, 7 de la mañana con 18 minutos. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer. Bueno, vamos a continuar informando, vamos a tener nuevamente un enlace con Jorge Navarijo, él siempre se encuentra en el sector del Guarda, en la zona 11, donde le recuerdo el día de hoy se produjo un incidente armado que dejó cuatro personas fallecidas. Por esa razón es que Jorge se encuentra ahí para verificar algo con relación a esto. Adelante, Jorge, te copiamos. Así es, don Olmedo, continúa la información desde las calles de la ciudad de Guatemala y es que en este momento nos encontramos haciendo un recorrido por el mercado del Guarda. Igualmente, pues, quiero contarle, don Olmedo, que ayer una aparente rivalidad entre pandillas acabó con la vida de cuatro personas, puntos que son especialmente susceptibles a diferentes conflictos son como este, esto, pues, hay mediaciones del mercado del Guarda, ya pues esta mañana vemos como esta calle luce bastante vacía, sin embargo, poco a poco comienza a llenarse de vida con los diferentes comercios que son instalados en este lugar, sin embargo, también algunas personas aprovechan a degustar sus alimentos a esta primera hora de la mañana, puntos que son especialmente susceptibles a, pues, actos delictivos en este momento, pues, intentando conocer parte de lo que las personas viven diariamente. Amigo, buenos días, buen provecho, nos vemos desayunando. Bueno, cuénteme, ayer cuatro personas, cuatro vendedores resultaron fallecidos en un ataque armado a inmediaciones de este mercado. ¿Cómo se siente usted, pues, venir cada mañana, degustar sus alimentos y que en algún momento usted pudiera resultar vulnerable a algún tipo de ataque? Pues, yo siento de que es una lástima por las personas. Para empezar, pues, todos tenemos familia y todas las mañanas decimos, hay regreso, hay ven, pero sin saber cuál es la sorpresa en la calle, ¿verdad? Ahí sí que es solamente Dios común. ¿Con qué frecuencia viene usted a este lugar a poder degustar sus alimentos? Pues, casi no, no vengo mucho, pues, por mi trabajo, que yo trabajo casi cerca a la casa, es de vez en cuando que venimos por acá. Bueno, muchísimas gracias, señora. También la vemos, buen provecho, pues, con su pequeño, en ese momento desayunando. Cuéntenos acerca de cómo se siente usted como madre de familia, que, pues, se encuentra en un lugar que es altamente susceptible a actos delictivos. Pues, sí, es preocupante, pues, para todos, pero solo pidiendo a Dios y todos los días que uno sale de su casa pidiendo mucho a Dios y solo nos comendamos a Él para salir y si regresamos, pues, gracias a Dios, solo les pido que a las personas que nos des fuerzas y para seguir adelante todo lo que está pasando, pues, hay un Dios que ya está arriba y nos ve todos los días y que Él nos cuide de nuestra salida y de nuestra regresa en la casa. Bueno, muchísimas gracias. Es parte de lo que en este momento, pues, quiero compartirles. Las personas, pues, inician su jornada esta mañana, pues, degustando algunos alimentos en un lugar que resulta ser bastante, pues, altamente susceptible a actos delictivos. Es parte de lo que podemos encontrar. Igualmente, pues, quiero mostrarles que también ya algunos comerciantes, ya desde temprano comienzan su jornada instalando, pues, diferentes ventas de ropa, especialmente en esta calle, en el mercado El Guarda. Es parte de lo que queremos mostrarles esta mañana cómo inician los guatemaltecos su jornada en medio de, pues, la susceptibilidad que pudieran tener o la vulnerabilidad que también podrían tener a la hora de ocurrir algún ataque armado. Es información que les estamos compartiendo en este momento y a través de este reporte. Don Olmedo, regreso allá con usted en el estudio principal. Bueno, es notorio el temor que tienen las personas. Sin embargo, les quiero dar a conocer que este mercado cuenta con seguridad privada. Ustedes observan agentes de una policía privada armados de escopetas que vigilan los alrededores de este centro de comercio. Vamos a continuar con más información. Bien, en la ciudad capital está previsto que arribe un grupo de campesinos que exige la aprobación de la ley de las aguas. Y este lunes inició una manifestación desde el interior de la República y se espera entonces que esté pasando por la ruta hacia el Atlántico. Cansados, con los pies lastimados de tanto caminar, más de mil campesinos de los departamentos de Quiché, Alta y Baja Verapaz marchan hacia la ciudad capital sobre la ruta al Atlántico en demanda de la aprobación de la ley de aguas y respeto a la naturaleza. Buenas tardes a todos y les doy bienvenidos a los televidentes. Nosotros vinimos acá luchando por el agua y no queremos que nos puedan engañar los empresarios, los empresarios que nos están jodiendo, por eso vinimos todos y ahí pues nosotros estamos luchando por el agua, ya llevamos cinco días estar luchando, a pie, caminando, nosotros vinimos de Playa Grande y nosotros pues estamos luchando entre todos mismos campesinos, somos campesinos y nosotros queremos que nos dejan en paz, que nos dejan molestar el agua porque nosotros pues no queremos que nos dañe el agua porque es de nuestra vida nosotros. Gracias a Dios pues que estamos luchando, pues ojalá que llegamos bien en capital, pues ojalá si no hay accidentes, aquí estamos luchando. Televiario, información actual. Tras la marcha pacífica denominada Marcha por el Agua organizada por un grupo de campesinos que se dirigen hacia la ciudad capital con el fin de denunciar el desvío de ríos e impulsar el buen uso del agua, el ministro de Ambiente Sidney Samuels dijo que apoya la marcha y que espera que el Congreso de la República logre aprobar la ley de agua con tanta falta que hace al país para solucionar y sancionar a aquellos que incurran en un desvío y mala administración del agua. La marcha inició desde el Parque de Tecúnumán, San Marcos y la Mesilla, Huehuetenango y se espera que concluya el próximo 22 de abril en la ciudad capital. Bueno y siempre relacionado con el agua, precisamente en la ciudad capital hay varias zonas que se quedarán sin el servicio. Esto por trabajos importantes que se van a realizar en el paso a desnivel que se está construyendo, específicamente en la sexta avenida y segunda calle de la zona 10. Las zonas que van a resultar afectadas a partir de hoy a las 14 horas son la zona 5, zona 10, zona 13 y zona 14. Repito, para los vecinos de la zona 5, 10, 13 y 14. El Pagua está informando que habrá suspensión del servicio. Este se podía restablecer de forma inusual precisamente el día miércoles. Sin embargo, ya el jueves podía estar funcionando de forma normal. Estos, por los trabajos que se están haciendo en este paso a desnivel, se va a cambiar una tubería mayor de agua potable. Tómelo en cuenta, si usted vive en alguna de estas zonas, va a tener algunos inconvenientes, pero esto es parte de los trabajos que se están haciendo para viabilizar el tránsito vehicular en ese sector. Aún tenemos más información. Así es, ahora cambiamos de tema y es que el ministro de Agricultura señaló que su administración analiza un modelo ecuatoriano para reducir y contrarrestar el contrabando de ganado, la misma consiste, vea usted, en implementar un chip en cada res. Pero yo empecé a tener comunicación con una empresa en Ecuador, porque Ecuador tiene el mismo problema que tiene Guatemala, porque le está entrando ganado muy barato y de contrabando de Colombia. Entonces, ellos están implementando un sistema de chip donde se estaría haciendo como un inventario del ganado que existe en Guatemala, registrándolo por medio de chip también, como el chip se le puede caer porque esto se le pondría en la oreja a la res y entonces esto se podría también hacer un tipo como de marca en el ganado para poder tener el ganado registrado. Bueno, vamos a continuar informando nuevamente con Jorge Navarijo. Él se encuentra siempre en el sector de la zona 11 y nos tiene información con respecto al peligro que representa muchas veces para las personas llegar al hospital Roosevelt muy temprano, ya que pueden ser víctima de asaltos. Adelante, Jorge, te copiamos. Así es, don Olmedo, en este momento nos encontramos justo en la entrada del hospital Roosevelt. Ya en este momento, pues, ustedes pueden ver la gran afluencia de personas en este lugar. Cada mañana, pues, vienen las personas a sus diferentes consultas en este centro hospitalario. Sin embargo, pues, hemos recibido también múltiples denuncias que este lugar es bastante susceptible a asaltos. Las personas, pues, bajan de las diferentes unidades de transporte público en este lugar o las abordan. Igualmente, pues, muchas de ellas ingresan por el bulevar principal y este lugar se vuelve bastante susceptible a que las personas sean asaltadas. Objetos tanto como billeteras, bolsos, teléfonos celulares son algunos de los objetos que les son sustraídos. En muchas ocasiones es utilizada arma blanca debido a, pues, es que es un arma silenciosa y, bueno, bastante amenazante y es preferida por las personas o por los delincuentes para cometer este tipo de hechos. En este momento quiero mostrarle también la gran cantidad de personas que también se encuentran aquí en este momento. En la entrada hay diferentes comercios. Pues, la jornada inicia poco a poco. Las personas abordan unidades de transporte público en este lugar. Es parte de la realidad que les hemos estado mostrando. Un lugar que es altamente susceptible a diferentes hechos delictivos. Bueno, el bulevar que en este momento, pues, se encuentra, pues, a la vista. Vemos también diferentes unidades de bicitaxis, unidades de taxi que, bueno, son utilizadas también por las personas. Sin embargo, también ellos han denunciado que son víctimas de supuestas extorsiones. Sin embargo, también quiero mostrarle que, bueno, las diferentes unidades de taxi se encuentran parqueadas aquí. Esto también como una alternativa al transporte público que en muchas ocasiones resulta escaso. En este, pues, ir y venir de las personas, algunos elementos de la Policía Nacional Civil que se encuentran resguardando, pues, sectores que resultan ser bastante susceptibles. Podemos encontrarlos. Igualmente, patrullajes que se hacen a pie y a través de motocicleta en este lugar. Sin embargo, pues, los diferentes hechos continúan. Es parte de la realidad que les queremos mostrar en este momento y a través de este reporte. Don Albedo, yo continúo allá con usted en el estudio principal. Gracias por la información, Jorge. Precaución a las personas que van o vienen al Hospital Roosevelt, especialmente cuando aún reina la oscuridad, porque pueden ser víctima de algún asalto. Bueno, y ahora vamos a conocer qué ocurre con el señor presidente de la República. Él permanece en Estados Unidos. Y aquí en los Twitter podemos observar que el presidente Jim Morales continúe en Nueva York, participa en reunión con el Consejo de las Américas. Y es que hay que recordar que el día de ayer él solicitó que continúe la CICIC operando en nuestro país hasta el año 2019. También están abordando en este momento temas como el comercio, inversión extranjera, empleo y plan Alianza para la Prosperidad. Esto para tratar de buscar de alguna forma reactivar la situación económica que tiene Guatemala, precisamente por medio de este plan de Alianza para la Prosperidad. Y es que desde muy temprano está el presidente de la República ya en estas reuniones. Nosotros le mantendremos informados porque esperamos de una u otra forma que esto pueda traer beneficio a nuestro país. Bueno, y ahora vamos a conocer el deporte precisamente con Héctor Morales que ya está con nosotros. Héctor, buenos días. Muy buen día, espero que esté disfrutando al máximo su jornada. ¿Qué le parece si aprovechamos esta energía de la mañana para poder hacer nuestro recorrido por los diferentes departamentos y así conocer cuáles serán las condiciones climáticas en el transcurso de las próximas horas? Podemos ver ya nuestra imagen satelital y nos acercamos un poco más. Podemos observar que se esperaría ambiente cálido. Además, se percibe el ingreso de humedad en ambos litorales, por lo que no se descartan algunas lloviznas en horas de la tarde. Además, algunas lluvias en la región sur de Guatemala. Vemos alguna nubosidad presente en el Caribe, así como también en la región central. Pero recordemos que el ambiente cálido propio de esta temporada continúa presente en el territorio nacional y lo podemos ver en esta imagen. Las temperaturas más altas, como ya es costumbre, se registran en el oriente de Guatemala. Departamentos como Zacapa y Chiquimula, con una máxima de hasta 40 grados centígrados. El Caribe con 33, la región norte con 39, Alta Verapaz con 30, la ciudad capital con 28, mientras que Escuintla, al igual que Retaluleu y Xuchitepeque, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados centígrados. En occidente, Quetzaltenango con 25 y Boetenango con una máxima de 31 grados. Ya por la noche podemos esperar que disminuyan las temperaturas y que se registre ambiente fresco. Principalmente para la región central se esperaría una mínima de 17 grados centígrados en el departamento de Guatemala, al igual que Alta Verapaz, mientras que Boetenango con una mínima de 14, Quetzaltenango con 13. El sur de Guatemala, como ya les mencionaba, un ambiente fresco, mínimas que podrían estar oscilando entre los 23 y los 24 grados, mientras que el oriente con 24. Izabal, de igual forma, y la región norte de Guatemala con una mínima de 23. Pasamos rápidamente a la información del sol. Observamos que estará amaneciendo a las 5 de la mañana con 46 y que anochecerá a las 18 horas con 17. La fase lunar para esta noche es de cuarto creciente. Hasta acá la información del clima. Les recuerdo entonces que continúa el ambiente cálido y tiempo soleado, aunque no se descartan algunas lloviznas de corta duración. Enseguida nosotros continuamos con más información actual aquí en Telediario, al amanecer. Esta es nuestra frase positiva hoy. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Bueno, y ahora vamos a tener un enlace con Jorge Navarijo. Y es que los trabajadores sindicalizados de salud pública permanecen frente al ministerio. Ellos están solicitando que se respete el pacto colectivo y también medicamentos para hospitales y centros de salud. Pero Jorge nos lleva la información. Adelante. Así es, como en medio de otra de las situaciones que encontramos en la salida del hospital Rusben, en este boulevard, pues representantes del Frente Nacional de Lucha, hoy por prácticamente ocho días han permanecido aquí y han realizado instalaciones de diferentes carpas y a través de diferentes improvisaciones han logrado mantenerse en este lugar, pues llevando a cabo una manifestación pacífica frente al ministerio de salud. En este momento, pues queremos hablar con algunos de las personas que se encuentran en este momento. Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Pues un poco cansados, pero aquí siempre en la lucha. ¿Cuántos días llevan aquí? Ya llevamos una semana, nosotros aquí están, los de Jutiapa. ¿Y cuánto tiempo tienen planificado permanecer aquí? Hasta que nos cumplan con todo lo que estamos pidiendo. ¿Y cuáles son algunas de esas peticiones que ustedes están solicitando? Ah, son varias, pero sí que reinstalen a los compañeros, que cumplan el pacto colectivo. ¿Y cómo ha sido permanecer aquí? Cuéntame. Ah, es algo cansado, pero gracias a Dios estamos aquí en la lucha. En este momento, como ustedes lo pueden apreciar, a través de tapetes, cartones, sábanas, algunos ponchos, pues se han logrado improvisar algunos insumos especialmente para poder realizar el descanso. Amigo, ¿ha sido difícil estar aquí? Pues la verdad sí, pero siempre por la lucha nosotros estamos dispuestos a seguir y hasta que nos cumplan de esa manera, pues nosotros seguimos en la lucha. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Ya lo ven varios de ellos, pues en este momento pues inician su jornada frente al Ministerio de Salud. La paso o la salida del Hospital Ruzbel en este momento se encuentra cerrado. Ustedes lo pueden ver, han sido colocadas algunas mantas, algunos comercios que también les distribuyen algunos productos a las personas que permanecen esta mañana y en este lugar. es parte de lo que queremos mostrarles en este recorrido que nos encontramos haciendo tanto por las inmediaciones del Hospital Ruzbel, así mismo en Mercado del Guarda. Esa información que les estoy compartiendo, Almedo, a través de este reporte. Regreso allá con usted en el estudio principal. Jorge, gracias por la información. Esperamos que esto se logre solucionar y se da precisamente en el marco en que el día sábado la Corte de Constitucionalidad había fijado la fecha plazo para que los centros de salud y hospitales fueran abastecidos de medicamentos. Una situación que podría tener algún tipo de repercusión en las próximas horas. Ahora continuamos con más información actual. Cambiamos de tema, ahora le informamos que el juzgado de mayor riesgo ordenó este lunes a un juzgado de paz de Cobán, Alta Verapaz, hacer reconocimiento judicial del área donde funcionó la zona militar 21, lugar donde supuestamente se cometieron varios vejámenes durante los años 80. Esto como parte de la investigación que se sigue contra los militares procesados y a quienes guardan prisión, señalados de varios delitos, entre ellos desapariciones forzadas. Y para este martes el juez de mayor riesgo B citó al hace partes procesales del caso conocido como Génesis, en el cual se señala como líder de la estructura criminal, al cual se despojó de 28 fincas a pobladores del departamento de Petén a Walter Obdulio Mendoza. El Ministerio Público ha solicitado que sean investigados por existir indicios de su participación en los hechos, que incluso hubo intimidación contra los usurpados, mientras la defensa considera insuficientes los señalamientos. Andri. Como Freddy Rolando, de 47 años, fue identificado un hombre hallado muerto a 30 metros de la carretera al Atlántico, kilómetro 63, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso. El cadáver presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego. Según familiares, la víctima había desaparecido desde el sábado último y era originario de San Arate. Las investigaciones iniciarán sin hipótesis, pues se desconocen los motivos del deceso. Un hombre de 74 años murió arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en el kilómetro 43 de la ruta interamericana. Esto fue jurisdicción de Zumpango, Zacatepeque. Se trata del señor José Luis Rucal, quien se dirigía a un terreno donde sembraba frijol y maíz. Según testigos, el campesino cruzaba la ruta cuando el automotor que viajaba a gran velocidad impactó contra él, lanzándolo varios metros y falleció al instante de caer sobre el asfalto. Bomberos municipales departamentales informaron que la víctima presentaba trauma de cráneo y fracturas en diferentes partes del cuerpo.